Hola, muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a este vigésimo tercer tutorial básico de 3 de Studio Max. Vamos a seguir con materiales, que bueno, hay mucha tela que cortar en este tema, y va a haber unos cuantos vídeos más. Ahora nos vamos a poner con Blend. ¿Blend qué es? Bueno, voy creando una escena como siempre, con nuestra tetera clásica, esto ya es marca de la casa. Vale, ponemos una luz, os voy explicando. Blend es una manera que tenemos en el editor de materiales para mezclar dos materiales entre sí, usando un tercer mapa como mezcla. Es sencillo de ver. Básicamente, sería, por ejemplo, si queremos, vamos a intentar hacer una tetera con zonas manchadas. Vale, entonces eso podemos hacerlo con la herramienta Blend, directamente mezclando dos mapas, uno limpio y uno sucio. Vais a verlo muy rápidamente. Este es el suelo, vamos a materiales, como siempre, creamos un material estándar para la tetera y otro estándar para el suelo. Ahora lo ponemos así gris, vamos a decir que queremos ver la luz, a ver si nos dejan, bueno, realmente tampoco se nos haga mucha falta. Podemos verla aquí. Este cuadradito que pulso a veces, lo habréis visto, es una forma de que si lo activamos, se llama degradación adaptativa. Si el programa detecta que el ordenador no puede con la escena, reduce los gráficos dinámicamente para moverlo mejor. Generalmente lo tengo desactivado en escenas ligeras porque a veces hace cosas raras y si la escena es un poco más pesada y no traéis problemas, probad activarlo. Y bueno, puede que os mejore el reclutimiento en algunas situaciones. Bien, pues nos vamos al material de la tetera. Vamos a poner el nombre para no liarnos, tetera. Y en vez de estándar, vamos a usar un material Blend. Vamos a ver, aquí nos pregunta si queremos, esto lo va a preguntar siempre que cambiemos un material que ya hemos tocado. Bueno, si queremos olvidar el material antiguo o mantenerlo como un submaterial. Ahora os diré lo que son los submateriales, no lo queremos. Si hubiésemos dicho que sí, nos lo habría puesto aquí, en el material 1. Blend es un material compuesto de otros materiales. Como veis, tenemos dos estándar y una máscara. Entonces, en este estándar vamos a llamarlo, por ejemplo, metal rojo. Y en este lo vamos a llamar óxido. ¿De acuerdo? Y veréis cómo funciona. Bueno, vais a ver. Tenemos estos tres, como hemos hecho. Metal rojo, pues es un... Perdón, esto lo he creado yo. Es un material estándar normal, como todos los que ya hemos visto. Igual exactamente lo mismo que uno de fuera. Lo único que está formando parte de el Blend. Aquí lo vamos a ver. Tenemos un Blend formado por dos materiales. ¿Ok? En el navegador de materiales. Metal rojo. Vale, pues como queremos. Cogemos ese, un Bitman. Aquí tenemos una pequeña selección que he hecho de tres materiales. Bueno, es metal naranja, pero nos da igual. Aquí tenemos un metal. ¿De acuerdo? Esto se lo aplicamos a la tetera. Y como siempre, que genere... Vale, ya está generado. Si lo damos a ver... ¿Veis? Ahí tenemos ese metal naranja aplicado. Podemos incluso renderizar. Y ahí lo tenemos. ¿Ok? Voy a hacer el pequeño truco que ya os enseñé de iluminación. De poner una doble luz. Sin sombras. Y menos potente. Para evitar las sombras tan duras. ¿Ok? Tan negras, ¿veis? Así mejor. Quizás un poquito menos potente aún. Para que la sombra sea un poco más... Algo así. ¿Ok? Esto, bueno. Es una cosa muy rápida, pero nos vale. Bien. Ahora, una vez tenemos metal rojo, como ya hemos visto, vamos a óxido. O pinchando aquí. Óxido. Y aquí, pues igual, un bitmap de este material, el óxido. Bien. Ya tenemos, si veis aquí, metal rojo con naranja, material óxido con este mapa de óxido. ¿Por qué se sigue viendo naranja? Porque no hemos dicho cómo se va a mezclar esos dos materiales. Ahora mismo tenemos material 1, material 2, pero, digamos, ¿veis? Aquí podemos, con este botón, cambiamos que se ve en el visor. No así en el render. En el render seguimos viendo el naranja, porque es el que está encima. Este está debajo. Aquí simplemente es para poder trabajar con él, ¿veis? Y ver el material, activar el material que nos interesa. Entonces, pues aquí, en máscara, no es un material, es una textura, simplemente. Es un mapa. Entonces, le decimos directamente un bitmap. ¿Cuál? Esto. Queremos verlo. El tamaño, pues le decimos uno, que nos lo ha puesto por defecto, y decimos que lo queremos ver. Y ahí tenemos la textura. Si ahora la renderizamos, ¿veis? El color blanco, digamos, que se ha vuelto transparente y las zonas blancas se ve el material que está debajo. Material 1 es el negro, material 2 el blanco. ¿Lo veis? Quizás este material no es el más adecuado para simular un óxido, pero bueno, no nos vale para entenderlo. Ok, entonces. Ya tenemos los dos materiales mezclados. Ahora, ¿cómo jugamos con ellos? Por ejemplo, pues este. Yo creo que es muy grande la textura, ¿veis? La quiero más pequeña. Pues puedo decir, bueno, voy a meter un vmap. Caja. Bueno, o si no, un segundo. Como lo tenemos en... Os voy a explicar aprovechando. Vamos a quitar... Si os fijáis, todos los materiales están en real world. Lo que os conté que son las unidades reales. Por lo tanto, si queremos, por ejemplo, un vmap box. Ok, real world. Ahora podemos aquí aumentar el tamaño de la textura. El segundo que creo que estoy en la que no es. Óxido. Ahí. Vamos a poner más grande. Pero nos interesa más pequeña. ¿Veis? El único problema es que se está viendo la unión. Así que la movemos un poco así hacia arriba. Esto es probar cuál nos va mejor. Por ejemplo, así esférico. Es aparente. Esto no vamos a darle muchas vueltas. Es simplemente dejarlo un poco más. Vale. Y la máscara, por ejemplo... Vamos aquí a Interactive para verla. Pues igual. Igual nos parece... Muy pequeña. Pero bueno, más grande. Para que quede... Ok. Por ejemplo, imaginaros que ahora yo quiero aplicarle un vmap... A la máscara. Pero no circular. Sino de otro tipo. Puedo añadir otro vmap encima. Pero claro, me lo está... Me está afectando a la máscara. Y a todos los materiales que tengo aplicados. ¿Cómo cambio eso? Con esto. Map Channel. Si os fijáis... En el máscara... Aquí está. Map Channel 1. Y los vmap tienen todos ese valor. Pues yo digo... A este vmap... Map Channel 2. Y aquí está el material que es la máscara. Map Channel 2. Ahora... Lo que yo modifique de este vmap... Solo afectará a los que tengan Map Channel 2. Que en este caso son la máscara. Estos tienen... Si os fijáis en el material... Uno. Y el metal rojo... Uno. Así que... Este vmap afecta al metal rojo. Y este vmap afecta a la máscara. Ahora aquí entonces... Viéndola... Pues yo esta máscara la puedo rotar... La puedo mover... Como más me guste. La puedo hacer lo que quiera. La puedo hacer la esférica. La puedo hacer Box. Box como veis... Pues tenemos el problema de... Pero bueno... Podemos... Apañarlo a nuestro gusto. Una vez colocado... Renderizamos. Y hemos aplicado... Bueno... Un poco mal. No nos vamos a engañar. Vamos a poner la mejor esférica. Y ponemos... Lo que es... El vértice de la esfera. Ahí arriba. ¿Veis? Para que así esta zona... Que es la que más se nos ve. ¿Veis? Y ahora en el render... Pues esto sale más oscuro. Es un pequeño truco... Para oscurecer materiales más rápida. Bueno. Pues eso es todo con el Blend. Es bastante potente. Y se pueden hacer cosas muy chulas. Cosas... Bueno... De todo un poco. Esto es un pequeño ejemplo. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Que seguiremos con materiales. Muchas gracias por estar ahí. Y hasta el próximo vídeo.